Continuamos esta conexión en entrevista con Javier Tarazona, director de Fundarredes. La repercusión en la población venezolana que se ha visto desplazada por la violencia de este conflicto armado en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Profesor. Mira José, decirte que esta situación que se desencadenó el 21 de marzo ha traído consigo unas situaciones bastante lamentables. Desplazamientos forzados de más de 6.000 venezolanos que no solo han llegado a Araucitas, sino a Saravena, Arauca y otras aldeas del vecino país. Allanamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, quema de viviendas, quema de vehículos, quema de motocicletas, asesinato de semovivientes, de animales, de varias especies, destrucción de escuelas. Bueno, incluso hay una matanza, la podemos llamar, hay una reedición de la matanza o la masacre de amparo por los que hoy ostentan el poder que en aquel momento exigían justicia. En este momento, lamentablemente, han asesinado a cinco personas, cuatro de ellos, integrantes de una familia, fueron desaparecidos de la zona 5 de julio de la Victoria y aparecieron sus cuerpos esparcidos en el ripial con ropa que no les pertenecía, que es evidente que se las colocaron allí para tratar de justificar un falso positivo. Estamos frente a esa ejecución extrajudicial. Esto lo hemos denunciado ante Naciones Unidas, ante el sistema interamericano, ante las distintas relatorías. Estamos frente a la colocación, incluso hoy el propio Vladimir Padrino López, confesaba la colocación de minas antipersonas con las que ya han caído varios militares venezolanos en medio de esta situación de conflicto. Y esto no solo contraviene la convención de Otagua que Venezuela firmó y reafirmó en el 2013 diciendo que acá en Venezuela no existía minas antipersonales. Pero debo recordarles, por ejemplo, que en agosto del 2018 dos militares venezolanos, un teniente y un sargento resultaron asesinados por estas minas antipersonas en municipio Catatrumbo, en encontrados de Estado Zulia, en unas minas que colocó el Ejército de Liberación Nacional. Toda esta situación que yo he descrito en este momento son solo algunas de las razones que hoy nos llevan a levantar la voz y pedir que haya representación de Naciones Unidas en este conflicto. Hay una opacidad que prevalece. La semana inmediatamente anterior desaparecieron arbitrariamente, detuvieron arbitrariamente, robaron los equipos de dos periodistas de la cadena de N324 y de dos activistas de Fundaredes que fueron al sitio a corroborar, a certificar, a registrar, a documentar, a reconstruir los hechos y no se lo permitieron. Nosotros nos preguntamos por qué razón la representante de Telesur sí puede ir libremente en esta zona y grabar y registrar lo que allí pasa. Obviamente, porque tiene un libreto que no es el de mostrar la realidad, sino el de maquillar la realidad y tratar siempre de aparentar una normalidad frente al mundo. Entonces, estamos frente a un Estado que el 21 de marzo quiso pintarse el rostro de lucha contra el terrorismo, pero lamentablemente, José, en estos días de conflicto, nosotros hemos mostrado evidencias como el ELN patrulla el sector Las Minas de un barrio de la fría Estado Táchira y hemos mostrado ayer mismo un video donde una guerrillera alias La Gata, Estado Amazonas, dirige una asamblea presionando a los indígenas Piaroa de este Estado para ejercer presión y ejercer poder en este territorio nuestro, en el territorio venezolano. Ahora, Javier, quisiera entender también el epicentro que causa todo esto. ¿El narcotráfico está íntimamente vinculado con todas estas operaciones y enfrentamiento y situación de desplazamiento? Es la columna vertebral, José. Tristemente, no hay una disputa por la vida de las personas. Hoy, a mí me da vergüenza el cinismo de escuchar hoy al señor Vladimir Padrino López colocar unos audios donde las mujeres expresan que los hijos de niños de siete años en adelante los recluta la guerrilla. Por Dios, Fundarres lleva diciendo eso más de 17 años. Yo llevo más en la mitad de mi vida levantando la voz y siempre lo que ha habido es un estado de negación, de evasivas. Y hoy, entonces, muestran lo que nosotros hemos denunciado y ellos han negado y aún así siguen criminalizándonos y judicializándonos. Por Dios, aún así, hoy le echan la culpa al ejército colombiano de que la FARC esté en Venezuela cuando el propio Nicolás Maduro y el propio Hugo Chávez los han invitado a Miraflores, han tomado café y whisky en la misma mesa y han reunido a estos asesinos en nuestro territorio y en la Casa Presidencial. O sea, ese es el cinismo mayor que tenemos. Y eso es lo que nosotros repudiamos y rechazamos. Debe eliminarse la FARC, el ELN, el FBL, el EPL, los grupos paramilitares y las células del Ejolá en territorio del sur. Javier, muchísimas gracias. Gracias por la labor que hacen desde la Fundación. Gracias por esa veeduría y, sobre todo, por velar por el cumplimiento de las libertades civiles de todos estos venezolanos que están en medio de una situación de indefensión, que no tienen ni siquiera un gobernante local que les pueda garantizar la tranquilidad a todas estas personas. Un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Gracias, José. Dios te bendiga. Amén. Y hoy levantamos la voz por los que han caído. Once militares muertos en estos tiempos de combate, los familiares de los caídos y los que hoy están sufriendo un desplazamiento por sábado. Dios te bendiga. Igualmente. Bendiciones para tu equipo y para tu familia. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Era Javier Tarazona. Él es profesor y director de la organización Fundarredes. Nos aparten. Ya volvemos.